En este video demostraremos la secuencia para retirar el EPP una vez que se ha atendido a un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. Realizar higiene de guantes externos con alcohol gel de 20 a 30 segundos. Retiro de bata quirúrgica y guantes externos. Desate los lazos. Sujete el traje por la parte delantera y aléjelo de su cuerpo. Al retirar la bata, enróllela de dentro hacia afuera. Al quitar la bata, retire solo el par de guantes externos al mismo tiempo. Coloque la bata y guantes en el contenedor para RPVI. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Inclina el cuerpo hacia adelante. Tómela de la parte posterior y jale hacia adelante. Limpie la superficie interna y externa de la careta. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Retiro de gorro. Incline el cuerpo hacia adelante. Tomando la parte posterior, jale hacia adelante. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Retiro de gogles. Desde la parte posterior de la cabeza, tire la banda encima de la cabeza y sin tocar la parte frontal. Limpie la superficie interna y externa de los gogles. Limpie la superficie interna y externa y externa y externa y externa y externa y externa y externa. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Retiro de mascarilla N95. Retiro de mascarilla N95. Incline su cuerpo hacia adelante. Sujete la banda inferior y pásela por encima de la cabeza. Luego la superior y retire sin tocar la parte de enfrente. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Retiro de guantes internos. Realizar higiene de manos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Realizar higiene de guantes internos con gel alcohol de 20 a 30 segundos. Realizar higiene de w сама afectada. Realizar higiene de Jaw. Realizar haigiene de Dat Westinio. Realize lo damage que el Maryys retaba ya que nos tenga cond beverages. Necedez también un aumento de la marca de las escuelas. Realiza el violence del Monterrey y aparezca en un ligeRO Este interior. Realiza la parte superior de la realidad. Realiza mucho mascarilla que una decimico del aire. Realiza muchas especialistas con gel alcohol de 코� mutual al aire. Realiza gente puede compartir el karma changer 이�혁 y en la sharing Collaboración. Realiza todos confr economy rompa fiel 손. Gracias.